¿Qué es la infraestructura que ha sido mencionada en las ponencias previas? A ustedes, porque hemos visto la experiencia peruana, la experiencia española, algunos o muchos de ustedes han estado probablemente en la República Popular China, en Shanghai, en particular, porque considero, como periodista que conozco 43 países, que es la peor ciudad que yo había pisado con problemas de seguridad vial. Y esto a consecuencia de que el proceso de apertura y reforma de un régimen cerrado, comunista, como ustedes lo saben, que se inició con Deng Xiaoping en el año 1978, nunca tuvo como objetivo desarrollar una industria automotriz como la que tiene ahora, y menos una infraestructura vial como la que tiene ahora. Ustedes sí conocen a Shanghai, conocen el río Huangpu, que es el que une a dos partes de esta enorme ciudad que, como yo siempre lo digo, parece extraída de la serie de los supersónicos que uno veía cuando éramos chicos. No solo falta que los autos vuelen por la modernidad, pero los chinos tienen un problema concreto y real, es el hecho de no tener una tradición de conducir automóviles. Ellos conducían bicicletas, como todos sabemos, menos una infraestructura vial que evidentemente cuando les establecen carreteras, líneas mucho más amplias. Entonces, se les da, pues, por utilizar uno de los factores humanos que aquí ha sido citado, que es pernicioso para la seguridad vial, como es el exceso de velocidad. Y por último, para terminar, en China, consideran eso un problema de orden público. Y es el único tema que permite la prensa, que ustedes saben, es controlada por el Partido Comunista, para tratar como crítica a los alcaldes. Por supuesto, los jerarcas del Partido Comunista nunca son criticados en esta prensa. Un alcalde sí puede ser criticado, y nos decían a los peronistas que visitamos en esa oportunidad china por los 30 años, de que era un tema de interés público y que eso era el significado de la libertad de presión para ellos. Es decir, condenar la ausencia de políticas al respecto. Yo te invito, por favor, María, a que podamos iniciar esta conversación solamente bajo los parámetros que nos muestran. Gracias, muy buenos días. Un saludo a todos y a todas las presentes el día de hoy. Hoy, de verdad, es un espacio auspicioso para poder comentar sobre las condiciones reales en las que estamos abordando este problema tan grave de seguridad vial. Y voy a empezar diciendo algo que creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer todos como Estado y como sociedad. No hemos estado haciendo las cosas bien. Los resultados, las cifras, no son para nada auspiciosas y Pérez lo ha dicho claramente. Aquí no sirve solamente el intercambiar camisetas, el tener activaciones, si no tenemos una política pública realmente articulada y liderada por nuestros políticos. Eso es muy importante. Aquí tenemos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el órgano, la entidad rectora en materia de transporte, ha sido un ministerio constructor de infraestructura. Básicamente, constructor de infraestructura, pero poco promotor de la movilidad vial. De promover ciudades sostenibles y de acompañar a las ciudades en su desarrollo. La mayor parte de nuestras ciudades ni siquiera tienen planes de transporte urbano. Y tenemos que, todo lo contrario, terminan autorizando el ejercicio de su autonomía, mal entendida como autarquía en autorizar servicios de transporte, sea servicios de transporte público, servicios de transporte de taxi, o de otras características que están muy por debajo de los estándares de seguridad que tenemos. Tenemos un desfase de reglamentos nacionales enorme, de más de ocho años. El Ministerio de Transportes, por ejemplo, es responsable de manejar los sistemas. Hablamos de la importancia de las revisiones técnicas. No contamos con un sistema de revisiones técnicas en el país. Se autorizan las plantas de revisión técnica bajo determinados reglamentos, pero realmente no hay un TUPA, no hay un sistema informático que nos permita asegurar que los vehículos estén pasando por estas plantas de revisión, y lo que les quiero decir es que la tarea es grande. No vengo a contarles de ninguna manera que el vaso está medio lleno, está medio vacío, pero no es un mensaje de pesimismo, sino de tratar de concientizarnos todos de que tenemos que trabajar poniendo como norte la vida de las personas. fallecen todos los años más de 3.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que el propio Ministerio de Transportes establezca reglas más flexibles para la circulación de los vehículos de transporte público en nuestras carreteras y tengamos que la media de circulación de los vehículos se estén siendo 110 kilómetros por hora? Eso tiene que corregirse. Y hay que pedirle también un enorme esfuerzo a nuestros empresarios del transporte para que comprendan que vamos a tener que hacer más rigurosas las normas y vamos a tener que elevar los estándares, porque de por medio está la vida de las personas que transportan sus conductores y la importancia del respeto de los derechos laborales de las personas. El factor humano, qué duda cabe que es el factor más grave que desencadena un evento de tránsito. Pues bien, si tenemos conductores que están en la carretera, conduciendo de madrugada, cansados, extenuados, por más de 7 horas y no se cumplen las reglas laborales, no nos debe extrañar que todos los años fallezcan aproximadamente 800 personas en nuestras carreteras. Entonces, tenemos que corregir muchas cosas. Sin duda, en materia de infraestructura, yo conversaba a la interna del propio Ministerio, yo les planteaba que sería importante que uno de los factores que se pueda incorporar sea la respuesta. En la concesión hay, digamos, niveles de servicio, calidad de construcción, pero cuando ocurre un accidente es necesario tener una respuesta pronta y el Estado no tiene los recursos para hacerlo necesario. ¿Por qué en la concesión no se incluye también ese componente como parte de la calidad del servicio? Sé que es un tema difícil y probablemente eleve los costos de la construcción, pero ¿cuántas vidas se pueden salvar? ¿De cuántas personas? Yo creo que en los siguientes meses en los que el trabajo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a estar enfocado en hacer ajustes a normas, pero todas vinculadas a temas de seguridad vial. Creo que vamos a tener un mejor sistema, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando de manera descoordinada. Cuando se habla en este país de la necesidad de una autoridad única del transporte, las normas están en este momento ya claras. Y es cierto que es importante llevar a ese punto, pero en este momento ya no se entiende la gestión de las ciudades sin una policía que no esté articulada con su respectiva gerencia de transporte urbano, sin la policía de carreteras que no esté articulada a la gestión de la vía para poder dar niveles de servicio adecuados. Faria, muchas gracias. Es verdad que el tema planteado finalmente por ahí es la multiplicidad, a veces las autoridades que uno no conoce, donde se plantea la acción del control de seguridad vial, es uno de los grandes problemas. Antes de darle la palabra a Edwin Lartiano Daya, el presidente de la Asociación Automotriz de Perú, y también de la Fundación Transitemos, quiero invitarlos a cada uno de ustedes, señoras y señores participantes, para que si tienen alguna pregunta que formular, alguna idea que presentar, algún planteamiento que hacer, por favor, no duden en levantar la mano, pedirle a las señoritas anfitrionas que se acerquen con un papel, porque vamos a tomar nota de sus consultas, sus preguntas, sus planteamientos, a este caso de poder dárselos a conocer a nuestros expositores. Edwin, por favor. Buenos días, un gusto. ¿Pesar de ustedes si pueden compartir las experiencias de la miedo a España y las inquietudes que tenemos como peruanos? Hasta hace relativamente poco, el ser humano tenía tres necesidades básicas. Era la alimentación casi vestida. Hace muchos años, ya hay una cuarta necesidad básica que es el transporte. Y sin transporte seguían viviendo la posibilidad definitiva, donde las ciudades dependían del río que las alimentaba, que eso determinaba el tamaño de la ciudad, la cantidad de áreas cultivables, la cantidad de ganados y personas que podían vivir en la sociedad. O sea, el transporte moderno ha permitido que la ciudad es más posible, que el imate de 10 millones de habitantes, hoy ya solamente hemos tomado desayuno, con jugo de naranja que vino a Osa Pampa, leche que vino a Cajamarca, la tortilla que vino a Dequipa, y hemos comido un pan, el trigo vino a Argentina, que platica más o menos la importancia que tiene el transporte. Somos 30 millones de habitantes, que vivimos en un país de un millón y medio, de kilómetros cuadrados, una geografía de por sí difícil. Entonces el transporte en Perú tiene la doble función, primero de mover a los 30 millones de peruanos, necesitamos trabajar, estudiar, movernos de la casa a la oficina, al colegio, universidad, trabajos, materiales, y también hay que mover lo que producimos 30 millones. En transporte no habría ni minería, ni agricultura, ni construcción, no estaríamos a casa. ¿Qué ha pasado con nuestro transporte? Yo diría que en los últimos 40 años o 50, no hemos tenido ni un solo ministro de transporte, solamente hemos tenido ministros de carreteras, preocupados de lo que sucede de la pista para abajo, y antes se van a votar el abandono de la pista para arriba, por eso que las cifras que tiene nuestro transporte y la honestidad de María, que es muy valiente, ha tomado por ciencia este tema, y es ahí justamente donde tenemos que comenzar a trabajar. mirar el transporte como transporte. ¿Qué presupuestos tiene el Ministerio de Transporte? Es el más grande de todos, porque es infraestructura, tiene más o menos 11.000 millones, 11.500 millones, pero ¿cuánto cuesta el transporte? Le cargamos apoyo para no decirnos nosotros cuánto cuesta el transporte al año, cuesta 50.000 millones, y pobreza es más que el presupuesto del Ministerio orientado a carreteras, puentes, por ahí, entonces se preocupa mucho con la administración de estos 11.000 millones, y está totalmente en abandono la administración de estos 50.000 millones, que originan los huesos que tiene el transporte. El transporte tiene como virtud transportar riquezas a personas, pero consume combustible que hay que importar, al quemarlo contamina y mata, o pega heridos. ¿Cuánto significan las cifras que hemos visto hoy día? Son 10 muertos al día mal contados, porque las estadísticas en el Perú probablemente reflejan los que mueren en el lugar de la estudiante, no incluyen los que mueren mañana, pasado, en la clínica, ¿no es cierto?, o a su vivienda. Y tenemos más o menos, poniéndonos a Dios para que aparezcan los números, 160 heridos todos los días, son producto de los accidentes de tránsito. ¿Cómo nos está un transporte en una constante involución? O sea, si a mí me preguntaran cómo se te ocurriría subir esta cifra de 10 muertos al día a 11 o a 12, y seguir avanzando en este avance constante, ya no se me ocurre nada. Yo diría que hemos hecho todo lo necesario para producir estos 10 muertos al día, no lo mucho, con entusiasmo, o con vehemencia, ¿no? Algunos puntos. En el año 1970, se produce la primera involución del transporte urbano. En el caso de Lima, de buses que tienen 65% de parque vehicular, de buses con paraderos que teníamos, hemos ido evolucionando primero a microbuses, y luego en los años 90, a buses, combis, taxis, mototaxis, ¿no? Todos ubicados en donde no deben estar. En el año 92, se habló de importación de vehículos usados, que además, sí, son pesados, que los vehículos no son medios de transporte, sino que sirven para curar impuestos o para generar trabajo, ¿no? Traigámoslos con timón a la derecha para que genere trabajo, mudar artesanalmente el timón a la izquierda, o traigámoslos chocados para que los reparemos, traigámoslos siniestrados, y acá, pues, los magos de la mano de obra van a repararnos, ¿no es cierto? De los dos millones y medio de vehículos que queremos tener, porque no sabemos si es de cierta, 750 mil, un poquito más del 30%, han ingresado al país con timón cambiado, ¿no? Direcciones soldadas, cremalleras, que no son las que deberían tener, más grave, aún es el caso de los camiones y los buses, que no tienen piñones y cremalleras, que es barata, sino caja de dirección, que es mucho más cara. Entonces, al mudarla de la derecha a la izquierda, debe forzosamente comprarse una que sea para la izquierda, pero para usar la misma, se pone fuera del chasis, con lo cual, el tope de la dirección sedante es el tope de la sucesión en el lugar de la bici. Ahí están, 750 mil vehículos que no deberían pasar la revisión técnica, pero pasan la revisión técnica. En el año 88, se cometieron dos involucciones tremendas, por la desesperación de plata que ven en ese momento, vieron para qué esperar a fin de año para cobrar el impuesto al rodaje y que te daban tu carcamonía, que la pegabas en el parabrisas y la policía estaba chequeando qué carros no habían pagado. Al pagar el impuesto al rodaje o para pagar el impuesto al rodaje, había que pagar papeletas, para decir que a fin de año, sí o sí, tenías que hacer pagar todas las infracciones que te hayan puesto, si no, no te permitían la carcamonía. Entonces, alineaban todas las multas, había que pagar. A partir del año 88, este impuesto pasó a la gasolina, es uno de los tantos impuestos que tiene la gasolina y se acabó la carcamonía. Entonces, a partir de ahí, realmente no sabemos cuántos vehículos tenemos. Creemos que el Ministerio de Transporte dice porque sabe la cantidad de placas nuevas que se emiten todos los años, pero el retiro se hace con una fórmula polinómica, que es algo así como sacar el dedo por la verdad, es decir, entraron este año 170.000, vamos a sacar 40.000 o 50.000 o 35.000, ¿no? Entonces, creemos tener 2 millones y medio. ¿Qué significa que 30 millones de peruanos tengamos 2 y medio millones de vehículos? Significa que son los últimos en América del Sur en la proporción de habitantes de vehículos. Tenemos 12 peruanos por vehículos. ¿Quién nos sigue en orden de demérito? Colombia, tiene 11 países afectados por terrorismo, no problemas las inversiones que hicieron a menor velocidad que la población y hemos ido embalsando muchas cosas. De ahí tenemos con 7 habitantes por vehículo a Venezuela y a Ecuador y de ahí el resto están entre 3.5 y 3.7 Argentina, Chile y Brasil. Eso que nos dicen que en la medida que la economía vuelva a crecer, que es lo que todos esperamos y debe ser así porque somos un país con una economía diversificada, que hoy día tenemos todas las condiciones como comenzar a crecer, nos espera un intenso proceso de motorización para dejar de ser el último y ir caminando cuando menos a estar en la mitad a 7, en el momento que hay que subir mucho. Estos 2.5 millones de vehículos tienen dos características, uno que es escaso que nos ubica en el último lugar y el otro que tiene una mal contada antigüedad promedio de 13 años, quiere decir que hay vehículos que tienen 23 o 24 o 30 años en Lima que a esta parte de San Isidro no la vemos mucha pero si nos vamos a la periferia vemos cómo la antigüedad aumenta o en provincias aumenta un poco más todo eso es una fuente tremenda de accidentes. En el año 88 también se cometió otro tremendo pecado que por una pequeña huelda que hizo la policía le quitaron las revisiones técnicas que de hecho hace el paso no se manejaba muy bien y los famosos cinco soles que se ponían en el cenicero hacían que un carro que no debiera obtenerla la obtuviera y estuvimos 20 años sin revisiones técnicas o sea en el año 88 sin la calcamonía de rodaje que te obligabas a pagar tus y tus papelitas y sin la calcamonía de revisiones técnicas con lo cual el control policial desapareció la policía no tenía que controlar y la gente caminaba como le viniera en gana porque no había ningún motivo ni de tener el carro con luces con llantas que no queme mucho aceite o que no haga mucho ruido o lo que fuera y que las compras tengan pues 100.000 soles de papeleta sin pagar porque no tenía ningún motivo para pagarlas ninguna obligación de pagarlas por otro lado hay más de 2 millones de motos en el país y se venden 270.000 motos al año contra 170.000 automóviles camiones al año ¿no es cierto? entonces eso como bien ha dicho esto está subiendo es un fenómeno mundial pero como acá creemos que normal es administrar el Ministerio de Transporte rápidamente se sacudió las motos y sacó una normita en que le soplaba la pluma a las municipalidades que ni remotamente estaban preparadas para recibir este encargo pero si vieron un excelente negocio en Vendeble Ventes las plantas de revisiones técnicas luego de 20 años han reiniciado en el 2008 dentro de un pleito entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad y es tierra de nadie que no las controla ni el Ministerio de Transportes ni la Municipalidad yo quisiera tener una porque venden carcamonías a 70 soles después la policía se le ocurrió que podría vender permiso de lunas negras en ninguna parte del mundo se permite que las lunas de parabrisas piloto y copiloto sean negras porque eliminan la comunicación visual que uno tiene que tener con el vehículo no sé si al cruzar me vio o no me vio bueno acá por 900 soles mi hijo pudo poner casi de arranco a las orejas puso lunas negras porque el carro se veía más bonito pues se veía más bonito ¿no es cierto? y como hemos llegado a la conclusión de que la policía que gana poco casi no sirve hemos inventado el serenazo y como el serenazo no llega a ser policía nos hemos llenado de vigilantes y como la policía el serenazo y los vigilantes no son suficientes ahora tenemos también guardianes ¿no? entonces para seguir teniendo seguridad y para seguir teniendo un control del tránsito entonces somos campeones de hacer las cosas mal se crea su trán y su trán se escoja le dan la responsabilidad pero no le dan la autoridad se crea el consejo nacional ¿no? ni presupuesto se crea el consejo nacional de seguridad y tampoco no le dan ni autoridad entonces todos son saludos a la bandera hoy día fue creado en el año 1996 y todavía las cosas que se van a hacer son muchísimas más de las que están y de las que están te creo la mitad ¿no? de lo que están entonces para comenzar si bien todos estos consejos que ha dado el señor de España siendo España el último país en mejorar su sistema de tránsito al ser el último todos los tienen nuevos tienen los últimos metros tienen los últimos controles y eso los pone en una situación muy interesante como para hacer toma como un país de referencia pero acá tenemos que comenzar por el principio y el principio se llama tener autoridad y sanciones después viene la educación primero vamos a ver quién es la autoridad y quién son las y qué sanciones hay y que se paguen como eso disculpen para ahorrar el tiempo porque tu exposición ha sido muy clara y alimenta esa perspectiva que María no quería abrazarte de ser pesimista a ustedes se ha hecho esta cartilla que se llama la cartilla de los derechos del peatón vamos a repartir no serían suficientes ahora y justamente según de cuáles son los derechos del peatón y ayer con aspecto hemos hecho otra cartilla que son los consejos que se debe dar a una persona que va a comprar un auto tratamos de alguna forma de colaborar de participar mediante el transistema tenemos una actividad muy intensa tanto por el ministerio como por la municipalidad quizá más adelante sea necesario hablar de lo que tú has mencionado que es un punto esencial ¿por qué no nos exigimos la renovación del parque automotor además bajo ciertos tiempos? no sé si tengo obsesión con los países orientales pero que también haya visitado Japón de los cementerios de carros ¿no es cierto? entre Tokio Nagoya enorme porque se establece como es matriz de una industria del automóvil como Corea del Sur igual evidentemente ahí la renovación se produce constantemente pero que es una necesidad y una seguridad vamos a conversar más adelante probablemente sobre ello y ahora le damos el uso de la palabra al Teniente Brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú Don Carlos Guerrero Yáñez para que nos hable sobre las atenciones de emergencia acabamos de vivir un episodio trágico lamentable penoso para todos nosotros donde se involucra al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios pero recordemos que justamente no solo en los siniestros de incendios ellos son los primeros en estar presentes sino también cuando se produce un accidente de tránsito ¿no es cierto? que son los primeros que concurren con sus unidades médicas con sus artefactos para poder abrir un carro que de repente ha quedado bastante magullado en fin teniente con nosotros por favor muchas gracias buenos días con todos tenemos una parte de lo que es un espacio de emergencia estaba escuchando muy detenidamente la demostración que ha hecho el expositor español y conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el procedimiento de acción de una emergencia es en el momento hay uno de los aspectos que a veces nosotros cuando asistimos a una emergencia detenimos que por decir los autos que hacen el transporte actualmente existen diferentes tamaños antes era un ómnibus ahora son ómnibus camión con su efecto es un camión convertido en ómnibus cuando vamos a atender la emergencia hacemos un procedimiento el escape y se puede decir espacios a veces en los ómnibus no encontramos un motivo a pesar de que eso está en el reglamento o en su efecto herramientas que también está dentro del espacio de lo que es el reglamento de tránsito o de transporte perdón nosotros hacemos la acción llegamos al lugar rescatamos a la persona donde necesariamente la atención médica y a la vez la atención de herramientas a utilizar en algunos de los momentos tenemos que cortar el auto o el ómnibus hay procedimientos que con el pasar del tiempo muchos de nosotros en general pensamos exclusivamente en ciudades pero dejamos de lado lo que es carreteras hace poco hubo un accidente vehicular en la carretera de Ancash especialmente en Guaraz donde se volcó un ómnibus un ómnibus de transporte un bus los llamados buses vi un amigo que trabaja para una mina en la zona le mandó el correo y vi que hay a veces aspectos donde todo lo que es el transportista de camiones tiene un curso pero ese curso a veces lo dejan de lado vi que había cerca de 30 o 40 personas que llegaron en diferentes ómnibus de la zona minera y dejaron de lado cuál es el procedimiento de rescate y trataron de sacar a las personas trataron pero no utilizaron herramientas o sea ahí se ve aspectos que a veces es algo complicado inclusive se acercó una grúa que me imagino que era de la mina hicieron el procedimiento de poner en línea al ómnibus o sea voltearlo muchos heridos a veces salen del bus del ómnibus y quedan en la pista o en la carretera como se llama no hicieron el procedimiento de rescate no hicieron el procedimiento de atención paramédico a veces al ser humano piensa que es un bulto y trato de llevarlo a algún lugar en el momento había una camioneta de la policía nacional donde también saben muy bien cómo es un procedimiento de rescate pero en ese momento lo dejan quedado la persona lo tratan como un bulto y lo llevan el término de lo que es el ministerio de Salgú de hospitales en general saben muy bien que esa persona tiene que llegar vivo pero hay muchos de los casos que no es así sea ciudad o sea carretera a veces las personas heridas murieron en el taller entonces de ahí se escapan todos los parámetros de lo que es reglamentos y normas existentes en el país en el Perú y vemos detenidamente los espacios como les digo muchos de nosotros pensamos en ciudad un ejemplo el cuerpo bomberos actualmente tenemos 238 unidades a nivel nacional muchas veces ha pensado que solamente Lima es la principal actualmente tenemos hacia el norte Piura tiene 11 compañías de bomberos si usted hace el espacio de lo que es Tumbes Tumbes tiene solamente 3 no hay más la libertad la mayeque está creciendo Ancash Ancash solamente tiene 6 unidades solamente Ancash departamento uno lo ve los escapes y se ve los el balance si ponemos a detenar exactamente cuantas minas tiene Ancash habría por lo menos unas 20 compañías de bomberos pero no lo hay inclusive hay compañías que ya pasaron los 50 años de antigüedad no crece Lima tiene actualmente 63 compañías de bomberos está distribuido Lima Norte Lima Centro Lima Sur pero si uno lo ve en el mapa un ejemplo la compañía número 32 que es Chosica abarca Chosica hasta la carretera a Ticlo de Ticlo hacia Tarma ese espacio no hay otra compañía entonces a veces nos llaman que no llegó porque se demoró o simplemente no se enteró es un problema pero no hay crecimiento hace un tiempo atrás dos o tres años atrás vinieron unos amigos de Argentina dos bomberos de Argentina vinieron de visita a Perú especialmente a Lima donde se les fue aceptado me acuerdo que el comandante general de allá de Argentina decía la provincia la provincia de Córdoba tiene 1300 compañías de bomberos si uno lo ve en el balance de otros lugares estamos en un espacio bien lejano ahora el incentivo de ello va directamente a municipalidades a regiones para que hagan crecimiento no esperen que el cuerpo bombero va a llegar y voy a poner una compañía no es así tanto lo que se refiere al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por supuesto el incremento a dar crecimiento tiene que ir de a la par con todos los ministerios todos ellos a veces uno se refleja el Ministerio de Transportes no llegó al lugar por tal motivo pero si uno lo ve del otro lado ya tenemos varios ministerios antes eran tres nomás por decir ahora somos varios entonces el incremento de las facilidades de procedimientos de una atención de emergencia tiene un motivo tenemos que crecer creo que ustedes en el campo hizo el comentario de que acá hay alcaldes háganse dentro del ámbito de gestión que ahora es muy utilizado esa palabra mágica incrementar si tengo una compañía de bomberos y tengo más de 100.000 habitantes tiene que venir el crecimiento una compañía de bomberos tiene solamente unidad de rescate unidad de incendios ambulancia la implementación de mayor cantidad de bomberos va hasta cierto límite no puedo tener 200 bomberos para 3 unidades debería tener más unidades mayor implementación de ello hacer crecimiento esos son los factores y si es posible una vez un amigo me dijo para tener la licencia de conducir tengo que pasar un curso muy bien llevas el curso pero no olvidar ese curso nosotros mismos vemos realidades no existe extintor no existe botiquín en plena situación de emergencia no hay atención a veces exigimos ¿no? pedimos ¿a qué hospital necesita ir? usted me va a llevar usted me va a solucionar usted me va a salvar son cositas a veces que no llegan a las PAN inclusive el mismo transporte cada vez que hay un accidente vehicular de lo que es transporte urbano a veces el conductor tiene 3 mil 4 mil sanciones pero sigue manejando entonces eso es increíble no sé a qué punto va a llegar ese esquema de lo que es el reglamento que no estoy muy de acuerdo y creo que muchos de ustedes tampoco pero necesariamente eso tiene que modificar a veces llevamos reglamentos leyes que no son modificadas las normas son para cumplir no es solamente para leer y acordar sino necesariamente tiene que ser conmigo muchas gracias también Gabriel Carlos Guerrero ya han formulado algunos de ustedes algunas preguntas básicamente están dirigidas a María Jara pero me lo esperaba y vamos a darle lectura pero como para darle la oportunidad también a Edwin de arribar en los pocos minutos que nos quedan les advierto solamente tenemos 12-13 minutos para poder cumplir esta ronda una ecuación que haya entre desarrollo de la infraestructura vial y el aumento del parque automotor del país porque tiene que de todas maneras determinarse algún horizonte que equilibre ambos aspectos no se puede permanecer desequilibrado digamos en estas dos lineadas de acción bien decía el señor Peri en relación al crecimiento económico evidentemente si nos preparamos a continuar un crecimiento económico sabemos que el poder adquisitivo de la gente por una unidad de transporte particular va a ser mayor va a haber mayores rentas para poder desarrollar infraestructura vial que hay con el transporte terrestre masivo también todos los planes que el propio presidente Kuczynski y su ministro Gitarra se han trazado algunos destrabes que ya se han anunciado como va a impactar eso para alimentar esa razón mientras tanto le pregunto a María Jara esta vez los cambios anunciados se cumplirán tengo más de 50 años esperando se cumplan las normas si estas al no tener resultados positivos se transforman se cambian que hay de la educación la sensibilización y no solo las sanciones impagables que lo que buscan es recaudación y no mejorar el comportamiento de las personas ni los cambios ni las actitudes se republicarán los cambios para opinar esto es una pregunta de Gregorio Torres y también para María en el marco de la seguridad vial un factor no menos importante en las vías especialmente en las carreteras es la calidad de superficies de rodadura en razón a que esto también es causa de accidentes de tránsito un ejemplo es Brasil que normativas técnicas se han implementado o se están implementando en las especificaciones o exigencias del ministerio de reportes y comunicaciones la pregunta le corresponde al ingeniero Jorge Yanunaki bueno primero señalar que efectivamente tenemos un retraso regulatorio enorme que las normas no se cumplen pero la buena noticia y es en realidad esa es la razón por la que estamos trabajando en el ministerio de transportes y comunicaciones es porque esta nueva gestión y está definida y así está decidida a retomar el rol rector que le corresponde y a promover medidas de mejor gestión del tránsito de mejor gestión de la seguridad vial y de reformar integralmente la institucionalidad de las entidades que están vinculadas a este tema y les quiero comentar un tema muy concreto por ejemplo tenemos ya cuatro reuniones que son reuniones técnicas de muy perfil bajo que se las estoy comentando a ustedes en este momento que tienen por objetivo dos cuestiones identificar en Lima con la participación de la municipalidad provincial de Lima el Callao la policía nacional corredores viales que nos permitan hacer una mejor gestión de la movilidad pero de manera concreta como podemos aminorar los tiempos de desplazamiento pero con seguridad para las personas y los peatones vamos a trabajar en apoyar a los municipios para centralizar sus semáforos que se adecúen a los tiempos de circulación que por supuesto la policía nacional esté en vez de gestionar el tránsito en contra de lo que disponen los semáforos estén realizando las labores de fiscalización de aquellas cuestiones que son importantes y necesarias otra medida que es importante que estamos adelantando a modo de plan piloto es identificar algunos corredores logísticos para el país es muy importante por supuesto el desplazamiento de la mercancía hacia el puerto o hacia los centros de abasto la carretera central es un tema también prioritario para esta gestión del ministerio de transportes y comunicaciones y yo me voy a permitir comentar los temas de movilidad más que los temas de infraestructura los temas de infraestructura no son mi especialidad yo prefiero mirar cómo se desplazan las cosas la infraestructura creo que no soluciona integralmente los problemas sino la gestión de la movilidad puede uno atender mejor los desplazamientos en las ciudades con la implementación de un servicio de transporte urbano masivo con el respeto al peatón más que con crecimiento de infraestructura así es que en el ministerio de transportes y comunicaciones yo les quiero decir que la tarea es grande pero tenemos apenas dos, tres meses tratando de destrabar algunos inconvenientes graves porque cuando la tarea es tan grande hay que empezar por lo que es más urgente y en este momento tenemos además de estos ejes viales y además de estas medidas de gestiones de gestión de tránsito y gestión logística que con inversiones muy pequeñas y de coordinación con los actores vamos a poder ayudar a que la carga llegue a su destino de una mejor manera tenemos un problema enorme ahorita en la gambeta por la construcción del túnel es una vía que está cerrada y tenemos un plan de gestión vial que no está funcionando entonces es necesario que alineemos a la policía al municipio provincial del Callao para hacer esta gestión de la movilidad por lo menos en esta zona y no impactar de manera tan grave a los transportistas un tema que también es muy importante y que estamos revisando es la manera como se emiten las licencias de conducir en este momento estamos en medio de la implementación de un nuevo modelo que tenemos que revisar y que pone en el centro la identificación biométrica de cada uno de los postulantes tenemos que ver si realmente los gobiernos regionales van a poder asumir el reto de evaluar a las personas que vayan por esta licencia de conducir lo que estamos apreciando es que no están teniendo la adecuada capacitación así que vamos a tener que ver alguna otra manera de poderle hacer frente a este problema porque la licencia de conducir no es un derecho la licencia de conducir es el título que nos permite conducir un vehículo que es riesgoso y que pone en peligro la vida de las personas entonces esa sería digamos la tarea sí hay muchas cosas que hacer pero estamos trabajando en ellas y por supuesto en hacer más rigurosa por ejemplo comentaba Gregorio el tema de la sanción en efecto cuando uno ve cuánto tiempo demora en que un acta de control sea notificada tenemos que medir más o menos un año y eso ¿por qué? no solamente porque la policía no tiene los recursos económicos sino porque además por ejemplo se tiene que hacer una notificación física documental no echamos mano de la notificación electrónica estamos aprovechando en este proceso de decretos legislativos que se otorga al ejecutivo para poder ingresar ahí un mecanismo que nos va a permitir ganar tiempo en la notificación de las sanciones y por supuesto lo más importante no pensemos en la que se es no 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 no